¡Que baile con el perro! ¡Que baile con el perro! ¡Perro! ¡Que baile con el perro! ¡Perro! ¡Perro! ¡Perra! ¡Perra! ¡Que baile con la perra! ¡Perra! 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 ¡Perron! ¡Perro! 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 ¡Que bailes con tu perro! ¡Perra! 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 ¡No quieres! ¡Es peor que un parto! ¡Perro! ¡Perra! 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 ¡No quieres! ¡Que baile con Silberio! Gracias, estimadísima clientela.